Bueno Uriel, felicitaciones por el triunfo Muchas gracias Cristian Bueno, ¿dónde estuvo la clave? Porque fue ajustada, ¿no? Sí, estuvo medio peleado El primer tiempo no pudimos hacer el gol Justo abrimos el partido con un tiro libre Y bueno, terminó dos Y después bueno, pudo hacer el gol Bueno, bolazo el tiro libre Sí, me salió igual ¿Lo venís practicando la semana? Sí, la semana, todos los viernes antes del sábado Me acabamos haciendo el tiro libre Y bueno, casi ya salió ¿Cómo estás viviendo este momento? Con un buen presente en San Lorenzo, en selección Firmaste tu primer contrato ¿Cómo han sido estos últimos días? Y nada, la verdad que muy contento por todo lo que está pasando Y nada, fui así por más Y con el sueño de llegar en primera Sí, con el sueño de llegar en primera Bueno, ¿alguna dedicatoria por el triunfo o por el gol? Mi familia que vino a ver Que viene de Moreno Son tres horas de viaje Gracias Uri Gracias also